El otro día, el domingo por cierto, mi hermano Ricardo, el banquero, vino a casa a comer con su mujer y a la hora del café me preguntó cuál era mi capacidad de deuda. Capacidad de deuda, no se lo pierda. ¿Qué es eso de la capacidad de deuda? Dije yo, la capacidad que tienes para endeudarte, para comprarte un coche, por ejemplo. Dijo él, no necesito ningún coche, dije yo, porque dice un coche, dice un lavavajillas, dijo él, tampoco un lavavajillas, dije yo. Ricardo no entendía que yo ni tuviera deudas ni las deseara. Vamos, llegó casi incluso a insultarme porque según él, el mundo se mueve gracias al crédito. Lo que no es crédito es el descrédito. No, o sea, que si yo no debo el coche, la casa o la lavadora, estoy desacreditado. Muy bien, hombre, pues no lo sabía, qué cosas, ¿verdad? Yo creo que todo esto comenzó a tambalearse el día en el que en vez de calcular nuestra capacidad de ahorro, empezamos a calcular nuestra capacidad de deuda. No se sabe de nadie que se haya tirado por la ventana por culpa de los ahorros, ¿verdad? No se sabe de nadie que se haya tirado por la ventana por culpa de los ahorros, ¿verdad?